Vamos a continuar con nuestro programa. Viene la primera charla del día y va a ser sobre el tema de la revolución en la tecnología en salud. Para ello contamos con un reumatólogo chileno que se llama Carlos Román. Y luego está nuestra líder del área del Caribe, Gina Ochoa, que está a cargo de su programa. Hola, Emma. ¿Se te escucha bien, Gina? Hola, Emma. Hola, doctor Carlos Román. Muy buenos días. Los saludos desde la ciudad de Barranquilla de Colombia. ¿Cómo está, doctor? Muy bien. ¿De dónde nos saluda? Estoy en Santiago de Chile. Santiago de Chile. Hoy es un día latinoamericano donde todos los pacientes nos vivimos. Para conmemorar el Día Mundial de la Artritis. Le damos la bienvenida al doctor médico reumatólogo de la Universidad de Chile. Hace más de seis años. Ese es su medicina en el 2008. Y nos va a hablar en el día de hoy de la revolución de la edital en salud. Bienvenido, doctor. Cuéntenos de usted y de la revolución en salud. Muy bien, pues. Muy bien. Bueno, primero quisiera agradecer esta invitación. Para mí es un honor poder exponer hoy día. Y gracias a esta misma revolución digital es que todos podemos estar unidos hoy día y vernos. Bueno, si bien es cierto, la pandemia ha tenido también un cambio en la nueva forma de relacionarnos con las personas. Es una oportunidad también para poder seguir conectados. Vamos a compartir pantalla para poder presentarles. Y bueno. Adelante, doctor. ¿Se ve bien? Sí. Muy bien. Bueno, hoy día 12 de octubre, ¿cierto? Quiero dedicar esta presentación a todos aquellos pacientes con artritis reumatoide. Siempre un médico, sobre todo en el área de la reumatología, debe ser muy empático y tratar de ponerse en los zapatos de todos ustedes. Es muy complejo. Yo habitualmente en mi consulta les comento a los pacientes que mientras el otro que esté del frente de nosotros no haya vivido un dolor, o no haya vivido una fatiga o una rigidez como lo que le ocurre a cada uno de ustedes, es muy difícil ponerse en el lugar. Y nosotros como médicos tratamos de ser empáticos, ¿cierto? No es algo que aparezca en los libros, no es algo que uno vaya aprendiendo en la universidad, sino que lo va viendo en la cama del enfermo, al lado de ellos. Así que esta presentación va dedicada a todos ustedes. Bueno, la primera lámina quiere mencionar un poco respecto a conceptos generales en relación a la telemedicina. Y aquí yo les menciono esta definición, donde la telemedicina se considera como el intercambio de información médica entre dos actores que no están ubicados en el mismo espacio, que pueden ser médico-paciente o médico con otro médico haciendo alguna interconsulta, a través de comunicaciones electrónicas mediante algún medio de comunicación electrónico, con el objetivo de mejorar el estado de salud de un paciente. Esto incluye una variedad cada vez mayor de aplicaciones y servicios, que utilizan videoconferencias, correo electrónico, teléfonos inteligentes, comunicaciones inalámbricas y otra forma de tecnología de las telecomunicaciones. La Organización Mundial de la Salud define la telemedicina como el subministro de servicios de atención sanitaria, en lo que la distancia constituye un factor crítico, realizado por profesionales que apelan a la tecnología de la información y de la comunicación con el objeto de intercambiar datos para hacer diagnóstico, preconizar tratamientos y prevenir enfermedades y heridas. Y también la información permanente de los profesionales de atención de salud y en actividades de investigación y evaluación, con el fin de mejorar la salud de las personas y de las comunidades en que viven. Un poco de historia, en el año 35 más o menos, ya en Italia se describe la asistencia médica remota a la tripulación de navíos en mar por medio de una especie de telecomunicación. Por radio se prohibía asistencia médica a los navíos y a otras embarcaciones. Otro ejemplo, en el año 59, en el Centro Médico de la Universidad de Nebraska, se da inicio al uso de un circuito cerrado de televisión de dos vías para la enseñanza y el tratamiento en psiquiatría. En los años 60, se estableció el servicio de circuito cerrado de televisión entre el departamento de radiología y el área de emergencia del Hospital General de Washington, donde nosotros podemos saber que ya la radiología fue una especie de pionera en la telemedicina, donde el radiólogo hace su diagnóstico a distancia y esto puede ser interpretado por el médico que esté en una consulta, en un servicio de urgencia. Y algo más famoso, por así decirlo, el inicio en los años 60 también, cuando se comienza a realizar un seguimiento de los signos vitales a los astronautas en sus viajes espaciales por la agencia de la NASA. El efecto pandemia. ¿Qué pasó con el efecto pandemia? Se genera la necesidad de mantener la continuidad de la atención de los pacientes crónicos, evitar el contacto estrecho y minimizar los riesgos en la atención presencial de salud. Aquí aparecen estos conceptos de telemedicina versus consulta presencial, ¿qué hago con un paciente crónico que necesita tener algún control de su evolución, de sus fármacos, las dudas que van apareciendo en el camino? Y ahí es donde uno puede diferenciar distintos tipos de pacientes. Pacientes que llevan una enfermedad crónica de larga data, años de enfermedad, donde probablemente el paciente sea un buen conocedor de su enfermedad, versus un paciente que está iniciándose en este largo camino de la enfermedad crónica, donde al principio de la enfermedad hay muchas dudas. Hay desconocimiento, hay un problema de repente con las relaciones interpersonales, hay frustraciones, y ahí se hace muy necesario que el equipo de salud pueda tener una comunicación eficaz con el paciente. Por lo tanto, el efecto pandemia presentó esta necesidad de poder agilizar un poco este proceso de la telemedicina y poder abarcar distintos pacientes que por distintas razones no pudieron acudir a su control presencial, o el centro de salud donde el paciente coordinaba su cita estaba colapsado de pacientes COVID y no tenían posibilidad de atender, como fue el caso mío. Bueno, esta es una frase que uno la ocupa también. Los médicos también hacemos teletrabajo. Apareció este término del teletrabajo, ¿cierto? En distintas áreas, en derecho, los profesores, los mismos alumnos de las clases, online. Por lo tanto, la telemedicina vendría siendo el teletrabajo de nosotros los médicos. Y el otro concepto también, esta frase de que la telemedicina vino para quedarse. Si bien es cierto, como yo les mencionaba, ya en los años 20, 30, ya se hacían de medicina probablemente un poco más arcaica de lo que se puede hacer ahora. Esta es una herramienta muy valiosa y, como yo les voy a mostrar a continuación, vino para quedarse. ¿Qué es lo que logramos con la telemedicina? Logramos disminuir esa brecha de escasez de médicos especialistas y subespecialistas en zonas de difícil acceso. Por ejemplo, en mi país, tenemos zonas muy extremas y sectores rurales. Por lo tanto, la posibilidad de acceder a un subespecialista como un reumatólogo se vuelve cada vez más complejo y las distancias, dado la pandemia y pospandemia, también van a ser muy complejas de llevarla a cabo. Esta es una tabla que yo les quise mostrar, donde se ve en distintos países de Latinoamérica y de otras zonas, donde ustedes van viendo que a medida que pasan los años, la proyección es que la población va envejeciendo. Sobre 65 años, ya al 2030, en distintos países se está casi duplicando y ya en la barra del lado derecho, al año 2050 se proyecta prácticamente un cuarto de pacientes van a estar teniendo una edad sobre los 65 años. Por lo tanto, si ustedes se dan cuenta, el envejecimiento de la población también nos va a llevar a una dificultad en los accesos y aquí la telemedicina se vuelve una herramienta clave. Obviamente que la telemedicina nunca va a reemplazar a la atención presencial, como mencionaba la doctora previo a mi presentación, el diagnóstico temprano de la artritis reumatoide requiere fundamentalmente el examen físico, donde uno pueda palpar la articulación inflamada, como mostraba muy claro en el video, esa presencia de panos inflamatorio. Pero la telemedicina logra ser un muy buen complemento a la atención presencial. Por ejemplo, uno puede examinar a un paciente de manera remota, haciéndole consultas, ¿cierto? La anamnesis que llamamos nosotros los médicos, que es como una especie de interrogatorio y con solo la anamnesis, con lo que el paciente nos va contando, su historia, sus dificultades, el dolor, la rigidez, podríamos tener sobre el 90% de algún diagnóstico. Y en reumatología, como les mencionaba, siempre va a ser fundamental examinar, pero la anamnesis puede apoyarnos mucho. Por lo tanto, la idea del concepto de esta telemedicina y de esta revolución digital, siempre tenemos que mirarla con mucho respeto y debe ser un complemento a la atención presencial. En conclusión, la aplicación de tecnología al ámbito sanitario va a posibilitar distintas cosas. Primero, como les mencionaba anteriormente, superar las barreras geográficas y aumentar la eficiencia de procesos clínicos, ya sea en el área de prevención de salud, el diagnóstico, el tratamiento y el seguimiento. Mejorar el acceso oportuno a los servicios de salud, permitiendo con esto una optimización de recursos, la expansión del alcance, cobertura y calidad de la atención, la reducción de tiempos, costos de traslado y tiempos de espera. Imagínense ustedes lo difícil que se vuelve para un paciente que vive en un área rural, llegar a un consultorio de reumatología, esas largas filas, esas largas esperas que esto puede demorar, ¿cierto? Podemos estar un tiempo muy largo esperando y sobre todo en este periodo de pandemia, el riesgo que lleva estar en un lugar cerrado, ¿cierto? Con aglomeración de personas. Y también facilitar la convivencia con enfermedades desde el hogar y el autocuidado. Y esto yo les diría que es muy importante este punto, la facilitación de esta convivencia con la enfermedad. Nosotros nos casamos con la artritis reumatoide, una enfermedad que nos va a acompañar probablemente toda la vida. Y tratar de tener esta oportunidad de estar en un lugar cercano con su médico, abriendo las puertas de su casa, en un lugar confortable para el paciente, donde uno puede ver las cosas de su diario vivir. Probablemente en la consulta puede que el paciente, a veces por temor, por omisión, por falta de conocimiento, inclusive por trastornos de memoria, que puede generar un dolor crónico. Muchas veces nosotros pasamos por alto algunas consultas y llegamos a nuestra casa y decimos, debería haberle preguntado esto a mi médico. Entonces, al estar frente a una pantalla, en la comodidad de mi casa, yo podría tener probablemente una relación un poco más eficaz de lo que se daría en una consulta presencial. Es lo que me ha tocado vivir a mí, en mi experiencia desde que empezó la pandemia. Bueno, ¿qué desventajas tiene la telemedicina? Que acá va a ser fundamental y primordial contar con un acceso a Internet. Y eso hay una deuda probablemente en algunos lugares, ¿cierto? En Latinoamérica, probablemente en Europa, en otras zonas del mundo. Nos llevan a paso agigantado esta revolución digital hace muchos años, ya que se está haciendo esto. Y eso es algo que tiene que ir cambiando. Nosotros con la pandemia nos dimos cuenta de lo necesario que se vuelve el Internet, las redes Wi-Fi. Por lo tanto, yo les diría que esto debiera ser una política de Estado de cada país, el poder dar acceso a la gran mayoría de las personas, sobre todo a los pacientes que requieren su control cercano y oportuno por su médico tratante. También otra desventaja es que vamos a necesitar una conectividad confiable, ¿cierto? Y de la velocidad. Y lo que mencionaba anteriormente, el examen físico ausente. Para todo lo demás, yo les diría que es muy beneficioso, ya sea por evitar el contacto estrecho y los contagios de COVID, y también para disminuir esa brecha que les mencionaba. Muchos países de Latinoamérica, al igual que en Chile, tenemos esa dificultad de que no podemos contar con una cantidad de subespecialistas. Acá en Chile somos muy pocos, los reumatólogos y en otras partes de Latinoamérica ocurre algo similar. Por lo tanto, tener este espacio se vuelve muy provechoso. Ahora, pasando a otro tema, ya pasando a la parte, ya al área chica, como le digo yo. ¿Cómo podemos implementar la teleconsulta en salud? ¿Cuáles son los requisitos? ¿Cuál es esta receta que nosotros necesitamos? Bueno, hablando un poco de los aspectos técnicos y legales, tienen que hacerse la idea que una teleconsulta es exactamente lo mismo legalmente y la mística y el misticismo que se va produciendo en la relación médico-paciente debe ser igual, estando presencialmente con el paciente, como estando en una teleconsulta. Por lo tanto, acá es muy importante que cuando uno va a hacer una teleconsulta nosotros logremos hacerle un consentimiento informado al paciente. A veces las mismas plataformas dan la opción de hacer una especie de manuscrito donde uno le aclara de qué se va a tratar la teleconsulta, más o menos el tiempo de duración, cuáles son los documentos, los requisitos que debe tener el paciente previo a la teleconsulta y qué profesional lo va a atender. Que sea un profesional que esté calificado. La mayoría de las veces uno puede buscar esa información y la idea es que exista este consentimiento informado, ya sea por escrito o verbal, donde se deje un registro de lo que se está explicando. Y en ese sentido, una gran revolución digital ya hace años es la ficha clínica electrónica, donde ya dejamos de lado un poco lo que era el papel, ¿cierto? Esos archivos grandes de buscar la ficha clínica y poder digitalizarlo, tener la opción de tener una nube de información, de tener en el mismo correo electrónico los datos, la información de nuestros pacientes, se ha vuelto fundamental porque uno puede estar en cualquier parte de su país y revisar esta ficha. El registro. También es muy importante que nosotros podamos registrar la atención en salud. Bueno, yo les cuento una infidencia. Mi señora es abogada, ella trabaja en leyes y ella siempre me repite esta frase. Lo que no está escrito no vale. Y eso es muy cierto. Finalmente, cuando uno quiere hacer esta atención en salud, lo fundamental y lo necesario, ya sea técnico o legal, es escribirlo, dejar un registro y que el paciente pueda acceder a ese registro de la atención. Me han preguntado algunos pacientes si tenemos la opción de grabar esta teleconsulta y la verdad es que yo creo que si es algo consensuado, es un paciente mayor, ¿cierto? Se puede hacer. Pero siempre tener esta conversación previa y como el consentimiento informado lo puede entregar, comentarle al médico que frente a las dudas, frente a las inquietudes, de repente el paciente está nervioso por algo, tener la opción de registrarlo. ¿Por qué no? Requiere un entrenamiento, ¿cierto? Al personal médico y capacitaciones. Yo, por ejemplo, cuando empecé a hacer telemedicina, empecé a buscar mucha información, tuve la suerte de que un laboratorio financiara un curso de telesalud y telemedicina acá en Chile, en la parte del sur de Chile, hace años atrás, una universidad y un par de hospitales de esa región del sur han logrado ser pioneros en la telemedicina y ellos imparten charlas, capacitaciones, al equipo de salud, porque esto al final lo va practicando, lo va enseñando y le saca todo el provecho que los pacientes requieren. También existe la firma digital, por lo tanto uno puede tener acceso a una receta digital, lo mismo que en una consulta presencial, la posibilidad de realizar una orden de exámenes previa, donde uno le puede sacar el máximo rendimiento después de su consulta y en los casos necesarios de pacientes que lo requieran, una licencia médica digital. El marco regulatorio de esto, de las recetas, de las licencias, de la firma digital, debe ser medido por algún entorno, algunas reuniones y algunas presentaciones de Colombia, por ejemplo, que ellos crearon un ente rector en telemedicina y así como en Colombia, en otros países, por ejemplo acá en Chile, el Ministerio de Salud y el Código Sanitario que nos rige a los médicos y a los funcionarios de salud deben tener explícitamente cómo va a funcionar esta telemedicina, como un rayado de cancha, por así decirlo, donde tengan muy claras las leyes y las funciones que vamos a estar realizando. Bueno, si ustedes implementan su teleconsulta, hay una herramienta que es súper importante en la artritis reumatoide, que son los índices compuestos, donde el médico habitualmente lo hace en su consulta, en algunos países de Latinoamérica y también en Europa, inclusive en los consultorios donde el paciente está esperando, ¿cierto?, en su sala de espera, ellos a veces llenan cuestionarios, que son los índices de actividad que más de algunos de ustedes tienen que haber escuchado o leído, por ejemplo, está el HAC, donde uno puede averiguar sobre la calidad de vida, ahí yo les dejé los enlaces, es algo que está al alcance de la mano de cada uno de nosotros, ahora hay teléfonos inteligentes que pueden hacer cálculos de HAC, de SEDAI, el DAS 28 requiere un poco la participación del médico o de algún agente de salud calificado para poder palpar esas articulaciones que estén inflamadas y dolorosas, pero yo les diría, por ejemplo, si ustedes van a hacer una teleconsulta con su médico reumatólogo, previo a esta teleconsulta, realizar alguno de estos índices compuestos y tenerlo digitalizado al momento de su consulta para que su médico pueda tener una idea de cómo están en la última semana, en el último mes, hay muchos índices compuestos, pero yo les diría el HAC sería fundamental, el SEDAI, hay otro que yo no lo noté ahí, pero también hay uno que se llama RAPID, que también pueden averiguar respecto a la calidad de vida y eso es una herramienta que yo les diría que para nosotros los médicos, viniendo a ustedes, que son los que llevan la enfermedad en su diario vivir, se vuelve fundamental para tomar decisiones en medicina, de repente nosotros necesitamos hacer un cambio de fármaco, modificar las dosis y teniendo estos índices compuestos a la mano va a ser un apoyo muy importante. Bueno, y para finalizar, yo les quiero dejar algunos consejos prácticos para cuando vayan a realizar su telemedicina, su teleconsulta, lo primero es que sea un ambiente tranquilo, por ejemplo, si yo tengo hijos, estoy a cargo de un adulto mayor o de repente tengo un negocio, tener claro, por ejemplo, que en el momento de mi consulta poder destinar, por ejemplo, una media hora de que nos vean a los niños, de que puedan ver el negocio, de que haya alguien que nos pueda suplir tal vez en alguna labor que yo en ese momento no voy a poder estar. Tener una buena iluminación también es importante en el momento que el paciente nos quiera mostrar algo, por ejemplo, alguna lesión que tenga en la piel o que nos quiera mostrar sus medicamentos o que nos quiera dar alguna pista de algo que le está ocurriendo. También es importante contar con algún papel y lápiz. Ahora, si alguien es más tecnológico, de repente en el mismo computador o en su mismo celular podría ir tomando nota, pero yo le recomendaría siempre, es bueno, tener un archivador, tener un cuadernillo y poder ir anotando todo lo que va conversando con su médico respecto a las inquietudes, respecto a las dudas. Siempre también es bueno en ese mismo archivador anotar previamente las dudas e inquietudes. Tal vez algunos de ustedes ya lo hacen en su consulta presencial, pero de repente tener este checklist y tenerlo a la mano para ir haciéndole consulta a su médico, sobre todo yo les diría a aquellos pacientes que están iniciándose en este camino de la artritis reumatoide, consulta respecto a sus fármacos, efectos secundarios y tantas cosas más que se pueden ir consultando en el momento de la teleconsulta. También es importante, como yo lo hice antes de poder conversar con ustedes esta tarde, hacer una conexión de prueba de internet, tratar de evaluar los equipos, de mirar, de poder ver cómo está mi conexión, de poder optar a tener varios aparatos digitales a la vez, tal vez dos por lo menos, celular, computador, por si fallar alguno. También es importante acompañarse por algún miembro de la familia en caso de requerir ayuda. De repente podemos estar al medio de una conexión y apreté un botón por error o de repente pasó que no escucho el audio o no me veo o le quiero enviar un examen al médico y no puedo enviarlo. Casi siempre en las casas de cada uno de nosotros hay alguna persona que tiene un poco más de expertise respecto a los aparatos tecnológicos. Me ha tocado por ejemplo en mi práctica diaria ver pacientes de 90 años por telemedicina y tienen dificultades para escuchar entonces va el nieto o la nieta le pone algunos audífonos ¿cierto? Y así siempre en la casa puede haber alguna persona o algún vecino o alguien que nos pueda ayudar. También es muy importante tener digitalizados los resultados de exámenes e informes de imágenes. Nuestro médico va a querer ver nuestros exámenes va a querer saber cómo resultaron los últimos análisis de sangre de orina si me hice algún examen de imagen alguna ecografía alguna resonancia tratar de tenerlo digitalizado previamente para poder enviarlo al médico en el momento de la consulta y lo último para finalizar siempre importante tener un plan B puede fallar puede fallar la conexión puede cortarse la luz cualquier catástrofe tratar de tener un plan B email por ejemplo para aclarar alguna duda de repente empezando la teleconsulta decirle al médico doctor yo podría enviarle algún correo electrónico yo tengo alguna manera de contactarme a la enfermera con la técnico paramédico que nos va a estar apoyando en este equipo de salud también es importante poder optar a un resumen de esta atención clínica donde el médico le expone los tratamientos le expone cuando vamos a hacer nuestro nuevo control cómo está el seguimiento de cada uno de nosotros y dentro de este plan B siempre está la opción de hacer una llamada telefónica en los casos puntuales por ejemplo que la conexión sea mala que a mí me pasó muchas pacientes rurales que por su problema de lejanía de las zonas de conexión muchas veces terminábamos haciendo la consulta por llamada telefónica siempre obviamente dejando un registro y con esto yo les diría que vamos a hacer una muy buena telemedicina y dentro de las palabras al cierre solo agradecer por esta oportunidad de participar con ustedes no le tengan miedo a la telemedicina algo súper agradable los pacientes que ya han tenido la opción de hacerlo saben que no es algo complejo cada uno de ustedes puede optar a una telemedicina para mantener un control estrecho y que no pase el tiempo sin poder seguir atendiendo así que bueno feliz día a todos mis pacientes con artritis reumatoide feliz día latinoamérica y agradecido nuevamente por esta oportunidad de poder charlar con ustedes les agradezco muchas gracias a todos yo yo muy completa su ponencia casi que no deja nada para preguntar pero sin embargo digamos ya los que hemos experiencia la pregunta es cuando nosotros venimos ya de unas entidades prestadoras de salud y asistimos a la teleconsulta el consentimiento informado está tácito al estar inscritos en esa entidad ¿no? o el médico debe de presentar el consentimiento y nosotros firmarlo claro mira en términos generales el consentimiento informado puede ser verbal lo importante es que quede muy claro que el paciente está entendiendo de que se va a tratar esto que sea el profesional a cargo el médico tanto ya sea un médico por primera vez o un médico que ya conoce a su paciente no necesariamente esto tiene que estar firmado presencialmente por el paciente o sea uno puede en su ficha clínica dejar un registro donde dice voy a empezar mi reunión con mi paciente le aclaro que esta es una teleconsulta probablemente esto va a requerir algún control presencial y tú puedes dejarlo registrado ahora habitualmente en esta digitalización del consentimiento informado así como cuando uno va a firmar algún contrato cuando uno va a pagar algo en el comercio uno tiene que aceptar de repente los términos y en esa aceptación de términos vendría como implícito que uno está entendiendo este consentimiento y está dando el vamos para poder hacerlo si totalmente de acuerdo doctor hay una pregunta desde argentina que dice es fundamental que los pacientes tengamos los índices compuestos para informar la consulta virtual no es algo 100% necesario pero como les decía en la presentación es algo que va a ayudar mucho tanto a ustedes como pacientes como a nosotros los médicos para nosotros los médicos va a ser importante porque con el índice compuesto uno puede tomar decisiones respecto al cambio de fármaco al hacerse una idea de cómo está nuestro paciente en el último tiempo y es importante para los pacientes porque el paciente puede conocer por ejemplo tengo un índice compuesto de este puntaje al inicio de mi enfermedad ya han pasado 3-4 meses el índice compuesto mejoró está igual empeoró ahora yo les decía traten de meterse es algo que uno lo va practicando no es difícil para nada el DAS-28 requiere que tenga un examen físico asociado por lo tanto ese probablemente el paciente no lo va a poder completar solo pero el HAC el CEDAI son preguntas de su diario vivir por ejemplo puedo cortar carne puedo caminar puedo recoger ropa son preguntas de su diario vivir y yo los invito a que lo practiquen nosotros con la fundación me muevo que agradezco también por esta participación se está haciendo toda esta semana que es de artritis reumatoide talleres en los cuales los pacientes pueden aprender a hacer clinimetría y en estas páginas de internet que yo les dejé ahí los links ustedes pueden practicarlo son preguntas muy sencillas de su día a día así que anímense porque nos va a ayudar a todos si es que de hecho en latinoamérica estamos en pañales todavía nosotros vemos que hay muchas apps que son ayudas para nosotros y sobre todo para el autocuidado diría yo porque esto la tecnología definitivamente requiere de muchos recursos y nosotros los pacientes tenemos que empezar a cuidar el recurso para que así el sistema de salud los pueda adaptar a nuestras necesidades hablaba usted doctor de las provincias pero es que en las provincias en muchas ni siquiera hay luz no hay agua y nos estamos dando cuenta ahorita con el COVID que los niños para conectarse tienen que conectarse de un celular prestado cuando nosotros nos han llamado acá la fundación para hacer seguimiento a las recetas por ejemplo nos ha tocado llamar más de cinco veces a ver cómo va esa receta pero nos dicen doctora lo que pasa es que el celular me lo prestan en la casa siguiente pero ellos están en clase entonces es una preocupación porque cuando está uno en teleconsulta la receta digamos en nosotros acá en Colombia hay dos tipos de recetas una que es la del plan básico de salud y la otra la que está por fuera de ese plan pero sin embargo como la prescripción es con el principio activo y ya muchos pacientes vienen en remisión con un medicamento que ya es de punto hasta con nombre comercial al cambiárselo y esa llamada ya se pierde toca sacar una nueva cita para que esa prescripción que estuvo mal diligenciada entre comillas se la vuelvan a diligenciar entonces esas son de pronto las barreras que estamos viendo por el sistema usted que nos sugiere a nosotros como asociaciones de pacientes y como pacientes para que de nuestra parte esas barreras las ayudemos a derribar claro lo que tú mencionas Gina es una realidad que ocurre más de lo que uno piensa a veces acá en Chile también a veces está esa dificultad en las zonas rurales donde habitualmente no sé son tres hijos que están en clase hay un solo computador o a veces no hay computador por lo tanto yo creo que lo primero es tratar de hacer ese diagnóstico de de cómo estamos nosotros cada uno de nosotros en nuestras casas respecto a a la conectividad siempre es importante si yo voy a tener una dificultad en poder tener un par de consultas en un periodo de tiempo y como tú decías por ejemplo voy a tener solo una consulta y después para poder tener una segunda puede pasar mucho tiempo voy a necesitar pedirle el celular al vecino alguna otra persona yo creo que es súper importante que si tengo mucha dificultad en esa consulta tratar de sacarle el mayor provecho dejarlo anotado y tener algún correo electrónico como respaldo va a ser fundamental en esos casos que que el paciente pueda tener acceso a comunicarse con su médico a comunicarse con la secretaria del doctor bueno por ejemplo acá en Chile el sistema funciona de la siguiente manera el equipo de salud está compuesto por el médico la enfermera la técnico paramédico la terapeuta ocupacional y en algunos casos psicólogo en mi hospital es muy completo tenemos la posibilidad de contar con todos esos profesionales de la salud y habitualmente la enfermera tiene un corazón así de grande y muchas veces le va solucionando los problemas a los pacientes con este problema de conectividad de repente ellas tienen horarios de trabajo un poco más extensos de los horarios de trabajo de nosotros los médicos y tienen a veces horarios donde pueden ayudar a los pacientes respecto a esto mismo de las recetas respecto a dudas respecto a solicitud de exámenes yo creo que sería importante primero que cada uno de los pacientes haga ese diagnóstico cómo está mi conexión voy a tener opción no voy a tener opción y el respaldo de todas maneras tener algún correo de contacto para poder agilizar un poco lo de la receta que es algo tan importante no es fácil definitivamente ahora doctor la reumatología digamos en Colombia tuve la oportunidad de ver que ya hicieron un ensayo con pacientes para lo que es la teleconsulta como debe ser porque en estos días no se está haciendo como debe ser me explico la teleconsulta debe tener una persona ahí asistiendo desde un centro y si es el caso dirigirse directamente o hacer el puente el reumatólogo pero actualmente se está haciendo de manera directa sin ese puente ojalá se haga como debe ser sin embargo usted habla de unos indicadores existe demasiada falta de conocimiento para saber esos indicadores para el solo hecho de la conexión ¿cómo vamos a hacer? ¿ya la reumatología ya está lista o es solo un ensayo clínico para irnos de una vez preparando? ¿qué nos cuenta? Mira, yo tengo toda esta impresión de que la telemedicina llegó para quedarse y no solo como yo les decía el teletrabajo de los médicos sino que tal vez muchas empresas de distintos ámbitos se dieron cuenta que tal vez la consulta presencial o la evaluación presencial en algún trabajo tal vez puede ser algo mixto donde yo por ejemplo lo que les invito a los colegas es a tener este control mixto con el paciente mixto quiere decir que por ejemplo yo te puedo hacer una teleconsulta yo mismo tener la opción de poder citarte en algún tiempo corto por ejemplo te puedo solicitar algunos exámenes y después volver a verte yo creo que la telemedicina vino para quedarse yo creo que como tú decías en un principio a veces estamos en pañales en algunas cosas muchas veces esta necesidad de la falta de conexión del aislamiento que nos generó la pandemia va presentando líderes en telecomunicaciones que van a ir logrando modificar esta atención y poder llegar a un buen puerto finalmente yo te diría que en reumatología como les mencionaba al principio sobre todo en un paciente crónico que lleva tiempo con su enfermedad se vuelve muy beneficioso por lo complejo que es el traslado por lo complejo que son las distancias la espera o sea ya vivir con una enfermedad que te genera un dolor crónico es complejo y que tu consulta sea demoró que tengas que esperar largo tiempo yo creo que igual cada país debe hacerse responsable por mejorar las telecomunicaciones y poder acceder a todos los lugares necesarios o sea generar por ejemplo un registro de pacientes crónicos y los pacientes que tengan menos movilidad darle esta posibilidad de que tengan una muy buena conexión yo creo que no va a quedar solo en un ensayo clínico yo creo que esto es algo que debe seguir creciendo estas mismas reuniones que estamos haciendo imagínate tú quien pensaría que un panlar o un eular o un ACR son los congresos ciertos internacionales que nos van guiando no solo los reumatólogos y también ahora los pacientes que se están incorporando a todas estas reuniones científicas que puedan hacer masivamente a través de videoconferencias para estar en mi plaza poder escuchar a los distintos exponentes nacionales como internacionales era algo que tal vez no era algo pensado y con la pandemia logramos hacerlo ya se hizo el panlar el ACR también está en en esta vista y ha funcionado de maravilla yo te diría sobre todo para nosotros que de repente tenemos dificultades en poder movernos de un país a otro hacerlo de esta manera ha sido muy bueno para todos por ejemplo hoy nos conocimos tú y yo así es pero muy bien pero la pregunta va más allá la pregunta va más allá si nosotros nos quejamos por la falta de humanización de ciertos médicos porque porque cuando vamos a la consulta están mirando o el celular o el computador y ni siquiera nos miran ¿cómo vamos a hacer para que esa parte mejore? bueno tú te tienes conmigo primero que todo bueno yo te diría que es lamentable es lamentable que ocurra esa situación yo los pacientes que me conocen y la gente que trabaja conmigo sabe la calidad humana que tengo y uno parte por un tema lamentablemente algo que no te lo enseñan en la universidad es algo que tú lo vas viendo en tu formación con tu familia con tus seres queridos las experiencias que te toca vivir a ti probablemente como como ser humano como como persona ¿cierto? te van marcando también entonces yo por ejemplo me tocó vivir mi infancia con mi abuelo que tenía un accidente vascular que él tenía una hemiplegia me tocaba ver a mi madre que lo tenía que acompañar las dificultades que a ellos se les generaba de tener que pedir un automóvil para trasladarlo de poner la silla de ruedas en el maletero y si llegaban tarde probablemente el médico no lo atendía y es lamentable porque de repente los colegas no ven la otra parte no ven todos esos esfuerzos que se hacen el transbambalinas que le digo yo por lo tanto yo te diría que tratar de ver como la otra mirada o sea de poder acercarnos yo la experiencia que he tenido con mis pacientes ha sido muy buena pacientes tan felices con la telemedicina porque te acercan mucho a ellos te abren las educaciones están en una comunidad sí definitivamente a mí me encanta no solo la telemedicina sino la virtualidad inclusive tuve la oportunidad de conocer al doctor Rafael Grossman y él nos presentaba la realidad virtual y cómo asistió la primera cirugía entonces desde ahí pues eso fue en el 2017 en cátedra de Urafa aquí en Barranquilla donde tuve la oportunidad de conocer también a Cecilia Cecilia de Me Muevo y escuchar la ponencia de ella de decisiones compartidas con los doctores Carlos Vinicio y esto fue una experiencia muy bonita y miramos de qué manera ya se viene trabajando en otros estamentos de la medicina solo al paciente no ha llegado pero que definitivamente nos tenemos que montar en este uso nos tenemos que montar y por aquí hay otro mensaje de María Alejandra Techera y también dice lo mismo los médicos no apoyan mucho pero yo diría que no es los reumatólogos doctor lo que pasa es que recuerda que nosotros somos multidisciplinarios y nos toca ir a diferentes médicos le doy mil mil gracias por haber compartido esta maravillosa ponencia con nosotros y nos queda el aprendizaje de que tenemos que montarnos en el bus como quien dice debemos de empezar a gestionar el internet y los medios que este el futuro es hoy ¿qué tal Gina? muy interesante la interacción que se ha hecho con el doctor incluso estaba leyendo aquí mensajes que nos mandan de diferentes partes del mundo incluso saludamos a Tini que este es el tema tú sabes que Tini le apasiona la telemedicina Tini es de Argentina por si algunos no saben de ella y ha estado chateando colocando algunos tips por ejemplo lo que habló del doctor de que el paciente que va a acudir a una telemedicina lleve su conteo tenga esa información para poder nutrir su conteo de articulaciones inflamadas articulaciones dolorosas para que el médico pueda entonces tener esa anotación que es muy importante a la hora de tomar decisiones el doctor se está reconectando doctor ¿está allí? ¿tuvo algún problema con la conexión el doctor? sí se le cayó doctor no sé si tuvo oportunidad de escuchar los comentarios que estuvimos haciendo también le comento que muchos pacientes han escrito en el chat que van a pedirle a usted que pase por sus países a dar un curso sobre lo que ha estado conversando con nosotros así que ya sabe que está muy pedido doctor definitivamente el doctor tiene problemas con su conexión mira aquí dice Mariel Santoyo perdón Mariel Santoyo dice gracias por tan valiosa información hace ya un año que mi reumatólogo no me atiende debido a la pandemia estoy en Guadalajara Jalisco México y mi reumatólogo es de le envío mis bendiciones a todos los expositores también están varios conectados de clamar también la plata vemos aquí Uruguay te están saludando Gina hola te están saludando Uruguay yo sí de varios países nos saludan agradecemos mucho a todos por estar presentes debido pues a la caída de del internet del doctor la próxima conferencia inicia a la 1 y 15 así que no se nos vayan por ahí viene la siguiente conferencia o si tiene más preguntas mira el mensaje de Sandra Vargas dice buenas tardes doctor clamar kit desde Uruguay soy una mamá de una niña recién diagnosticada mi pregunta es por qué hay poca información para los niños que sufren esta enfermedad de adultos que niños y por lo menos en Uruguay yo como madre quiero saber más de lo que tiene mi hija ella tiene mucho dolor en los huesos de la rodilla y le punza tanto muchas gracias bueno el doctor no se ha podido conectar pero si les quiero comentar algo con relación sé que en muchos países no contamos con reumatólogos o pediatras y cuando hay hay muy pocos en mi país que es Panamá solamente tenemos dos reumatólogos pediatras en algunos países no hay y eso también incluye mucho en la falta de información pero si les aconsejo páginas por ejemplo en la página de Panlar hay un video muy ilustrativo sobre esto que se los recomiendo lo vean igual también en las páginas de algunas fundaciones tienen información sobre esto lo que hay es que buscar una fuente confiable pero internet si le puede ofrecer mi recomendación como una madre porque mi hija también tiene esta enfermedad es no caer en la sobreprotección ni tampoco caer en no ayudar son dos extremos que debemos cuidar se da mucho en los padres que tenemos un hijo con esta enfermedad a sobreproteger y eso puede hacerle daño al niño tuve la oportunidad de convivir con una mamá que cargaba a la niña para llevarla a la escuela y eso hizo que la niña dejara de caminar entonces no podemos optar por los dos extremos y nos debemos de informar es cierto hay que buscar información confiable ¿qué me dices tú Gina sobre este comentario de Sandra? sí definitivamente pues reumatonos como tal hay muy pocos y pediatras sí que menos digamos nosotros acá en la región tenemos una la cual se pasa por toda la costa como quien dice lo que hemos hecho a través de la asociación es tamizajes de AIJ de artritis idiopática juvenil con el fin de sensibilizar y socializar que estas enfermedades reumáticas también le da a los niños y que muchas veces en los colegios los tutores o los mismos padres piensan que es pereza y por tener pereza para hacer los ejercicios se quejan de dolencias y normalmente esas dolencias se las atribuyen al crecimiento entonces es muy importante la apreciación que hace Sandra porque realmente tenemos que trabajar mucho desde los colegios que el niño sepa y que le pueda decir a su mamá que le duelen las articulaciones sobre todo cuando se despierta que no crean que es pereza de ir al colegio la formación y la educación es muy importante y nosotros como pacientes también es importante compartirlo con el cuidador con el familiar y muchas veces en las salas de espera compartir estas experiencias porque no sabemos quién lo puede tener y a partir de una buena información podemos ayudar a mucha gente los niños desafortunadamente también por el diagnóstico tarde cuando se da cuenta pues y eso nos pasa con muchas de nuestras amigas y compañeras que tienen las manitos deformes por la falta o por una oportunidad de atención temprana por eso es importante que se conecten a las páginas las asociaciones de pacientes aquí estamos hoy todas a nivel latinoamérica ya inclusive hay un grupo de formación en países como Panamá Argentina y Colombia lo iniciamos a educar a los pacientes en el autocuidado porque ¿qué tal que nos pase Ema que de la noche a la mañana empiecen nuestros sistemas a que si tú sufres de X enfermedad pero como eres fumador tomador entonces va a tocar que tú lo pagues porque no te cuidaste entonces el recurso hay que cuidarlo ¿cuántas veces no nos mandan los medicamentos y no nos los tomamos y hay otra persona que realmente los necesita fíjate que eso eso que acabas de decir Gina me tocó una vivencia hace poco que no lo podía creer o sea una señora su mamá bueno lamentablemente fallece y la señora la hija me manda los medicamentos para que yo pues se lo distribuya con otras personas que lo necesiten y era tanta la cantidad de medicamentos acumulados que yo decía pero esto por lo menos debe ser sincero con el médico si tú sientes que el medicamento no te cae bien entonces explícale al doctor y no esté sacando el medicamento del sistema para guardarlo en una tablilla que ese medicamento lo puede estar necesitando otro paciente has dicho algo muy importante que aunque no esté dentro del tema que estamos viendo hoy hay que decirlo nosotros debemos ser un poco más considerados también si no vamos a usar la medicina porque nos cae mal porque no me gusta porque me marea me hace vomitar se me cae el cabello entonces hay que decírselo al doctor y el doctor buscará otra terapia apropiada pero no seguir sacando el medicamento de la institución para guardarlo en las tablillas si vieras si vieras que a mí me pasó con mi doctor tú sabes que nosotros nos mandan esas pastillas de calcio que son grandísimas y por mi problema de sobrer es difícil traer entonces le digo yo al doctor dígame qué hago qué otra cosa puede ser y él me dio inclusive una app la dirección de una app donde las dos los alimentos yo la puedo ir todos los días mirando y ver cuál es la cantidad de calcio que mi cuerpo necesita y requiere de manera natural entonces en esa encuentra uno que el aguacate que la leche y cuánto tiene de calcio y cuánto debo consumir yo entonces esto también es tecnología y esto también es revolución la revolución que estamos hablando hoy mira Gina vamos a despedirnos vamos a contar ahora un video sobre el manifiesto que generamos todas estas organizaciones que están aquí presentes en el congreso de Quito que fue publicado este año así que muchas gracias Gina nos vemos más tarde en la mesa redonda muchas gracias por contar contigo muchas gracias a ti